El expresidente del movimiento renovador sandinista Enrique Sáenz informó que trabaja con un grupo de políticos de distintas corrientes y jóvenes activistas en una nueva opción de movimiento ciudadano. Lo que estamos pensando es exactamente en no seguir haciendo más de lo mismo, no estamos hablando de un partido político tradicional, estamos hablando de un movimiento ciudadano que con una perspectiva de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo se proponga ir cambiando esta sociedad en correspondencia con lo que aspira la gran mayoría de los nicaragüenses, que es progresar como personas, progresar como familias, progresar como país, pero que ese progreso sea compartido, sea distribuido entre el conjunto de la población y no concentrado en una minoría. Sáenz reveló que esta propuesta fue expuesta al MRS, pero la idea no fue acogida. Yo este planteamiento, primero que no es un planteamiento personal, individual, y lo he venido madurando junto con otras personas desde hace rato, en realidad lo presenté al interno del MRS, pero a medida que fue madurando fue claro que lo que se requería era un planteamiento distinto, una forma de organización distinta, no un partido político tradicional, sino que un movimiento de ciudadanos. Estamos preparando el documento que presenta claramente el contenido y los perfiles de la propuesta, y lo que sí puedo decir es que esta no es una iniciativa individual, no es una iniciativa personal, y va a haber oportunidad de conocer a las personas que están a la cabeza de esto, pero además, fundamentalmente también hay que tener en cuenta que otra de las características es el pluralismo. Aunque no reveló cuándo se anunciará oficialmente el nuevo Movimiento Ciudadano, dijo que no se trata de un partido político. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.